El Caribe tiene hoyos y ahora porque no ha sido capaz de tapar dos hoyitos que hay antes de llegar al aeropuerto de Punta Cana. Yo pienso que es un tema de invertir mejor los recursos. Las elevaciones para mí nunca han sido factibles porque lo que hace es que se crea más mecanismo de distribución cuando lo que debe haber es más mecanismo de que la población reciba servicios básicos que lamentablemente el Estado Dominicano no tiene la capacidad en este momento de satisfacer. ¿Es que esto podría ayudar a descongestionar un poco lo que es la provincia de San Luis? ¿Estás de acuerdo con eso? Eso no es cierto. Ninguna elevación va a descongestionar nada. Lo que hay que crear es más elevado. Lo que hay que hacer es más líneas del metro. Lo que hay que hacer es más zonas, más carreteras que podamos mejorar el descongestionamiento del tránsito. Eso sí, esto es de acuerdo con eso. Aquí lo que hay que hacer es dotar a los hospitales de más medicamentos. Hospitales, las escuelas que hoy en día tenemos maestros cancelados. Finalizan un año escolar porque se le recibió su contrato. O sea, es decir, ¿cómo usted le dice, por ejemplo, a un niño, ah, mira que tu profesor tuvimos que cancelarlo porque se le recibió su contrato? O sea, cosa ilógica que a ningún gobierno le cabe que está pasando, porque está pasando en este gobierno y creo que sin eso hay que invertir dinero, pero no en más elevación. Por ejemplo, la muerte ayer y los supuestos delincuentes, ¿podría la policía estar enviando un mensaje de que volverán los ajusticamientos a propósito del nivel de criminalidad que existe en el país ahora? Mire, si queremos hablar de una justicia independiente, ¿por qué matarlo? O sea, usted tiene una justicia independiente. Que sea la justicia que tome, que vacúe una sentencia en contra de ello. Evidentemente, si hay un expediente bien elaborado, no conozco los fallecidos. Le enviamos de este congreso el peso a nuestros familiares porque, aunque sean delincuentes, aunque hayan cometido actos de dolo, son seres humanos, tienen un derecho consagrado a la Constitución. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Es crear mecanismos para que esos delincuentes puedan ser puestos a disposición de la justicia y que la justicia, evidentemente, haga lo que le corresponde. No hacer show mediático, como hacen muchas veces los amigos del Ministerio Público, sino que hagan lo que le corresponde, ser consagrados siempre en la Constitución y en la justicia.